Docentes ESAB, estamos comprometidos con la excelencia académica. Angélica Fabiola Bernal Olarte, politóloga y mágister en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora y profesora de democracia, partidos políticos, políticas públicas y participación política de las mujeres y ciudadanía. Para mí iniciar la carrera profesoral en la ESAB es un motivo de orgullo poder contribuir a la formación de los futuros administradores públicos en una entidad pública. Yo fui formada en mi pregrado y posgrado por la Universidad Pública, así que siento que estoy retribuyendo lo que recibí y espero dar lo mejor de mí, a mis estudiantes y a la comunidad académica. Colombia, potencia de la vida.